Exactamente, Priscila, nosotros seguimos aquí en la Marte Alta de Viña del Mar, en el sector de Siete Hermanas, donde se registró este incendio que hemos hablado durante toda la mañana, de la remoción de escombros. Vamos a conversar ahora porque un grupo de personas fue herida a producto de la caída de los escombros sobre ellos. Alcaldesa, podemos conversar, estamos en vivo. Yo sé que hay mucho trabajo, pero para poder confirmar la información de cómo están las personas que resultaban heridas luego de la caída de escombros. Están con heridas leves, ya están siendo atendidos, llegamos en, no sé, tres minutos, menos, dos minutos. Alcaldesa, esto también refuerza el llamado a tener cuidado también con la remoción de escombros y no venir si es que no hay autorización. Más que no venir porque no hay autorización, hay un sentido de prudencia y de responsabilidad. Hoy día tenemos que venir a subir a ayudar y no hacer un problema. Y para eso necesitamos que se vacunen contra el tétano. Hay cinco puntos de vacunación distribuidos en el territorio. Dos, necesitamos que ocupen elementos de protección personal. La mayor cantidad de detenciones que se han tenido en los espacios de detención para las personas han sido clavos dentro de los zapatos y de personas además no vacunadas. Entonces genera una presión y nos preocupamos de usted en vez de preocuparnos de las personas que han sido siniestradas. Y lo otro elemento de protección personal, usted está, usted póngase gorro. ¿Se puso bloqueador? Sí, bloqueador. Ya, bloqueador y gorro tienen que ponerse porque si no, tienen que durar hasta rato. Esto no son los tres primeros días que viene la televisión, después ustedes se van a ir y ya todo el mundo quemado en solar necesitamos que dure en alto tiempo. Muchas gracias, alcaldesa Ripamonti, que le vaya muy bien. Esa es la información en vivo y en directo confirmada precisamente por la alcaldesa y hace el llamado a tener muchísimo cuidado a las personas que llegan hasta este punto de Viña del Mar. No, porque evidentemente todavía hay mucho movimiento, ustedes ven hasta ahora, se mueven los vehículos, están carabineros, están las ambulancias, están bomberos y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Las calles son angostísimas y por lo tanto también hay que tener cuidado cuando uno va caminando en estos sectores y evitar, por ejemplo, lo que pasó hace minutos nada más con este derrumbe que afortunadamente las personas solamente tuvieron heridas menores muchachos. Sí, oye, qué importante porque efectivamente varias cosas. Lo del tétano resulta fundamental. Ayer un muchacho efectivamente tenía, en el sábado, perdón, tenía un corte en una pierna porque estaban removiendo las latas, ¿no es cierto?, de los techos. Sí, las planchas. Y las planchas, claro, y le pasó a llevar y se cortó. Sí. Nosotros andábamos con un botiquín de primer auxilio y pudimos ayudarlo a que se curara. Sí, pero es verdad lo que dice la alcaldesa, porque si no se utilizan los elementos para la protección, finalmente termina convirtiéndose en un problema y se desvía la atención para concentrarla en las personas que efectivamente necesitan la ayuda urgente. Entonces lo importante es no obstaculizar. Y súper importante también, claro, la gente sube con los autos porque es bien arriba, pero son calles muy angostas, entonces se genera un problema porque los camiones que van retirando los escombros les cuesta mucho trasladarse. Y hay otra cosa, el tema del bloqueador solar. Mire, yo con dos jornadas ya quedé súper colorado, y eso que me eché bloqueador, lo que pasa es que uno tiene la costumbre de que uno se echa un bloqueador en la mañana una vez. Sí, ¿y cuántas veces te mojaste la cara? ¿Y cuántas veces te mojaste el pelo? Se está aspirando por el calor. Sí, entonces efectivamente hay que reforzar el tema del... Sí, Gabriel, y lo que decía la alcaldesa, efectivamente la protección, tú la ves ahí en las personas que están trabajando, lo importante es que tengan guantes, que utilicen el protector solar, los gorros también. Núñez, Núñez, CNN. Bueno, y atentos por supuesto a lo que ocurre en Viña del Mar, porque hay un proceso de reconstrucción previo a esto, por supuesto es muy importante la remoción de escombros, y en eso está muy atento Gabriel Alegría. Sí, pues estamos tan atentos que estamos con un operativo de remoción de escombros a esta hora de la mañana, mientras nosotros también conversamos con Ignacio Valenzuela, gerente de construcción y emergencias de techo, que nos va a contar un poco de cuántos, por ejemplo, voluntarios están trabajando hoy en este sector de Viña del Mar. Hola, buenas, espero que todos saludar y agradecer el despliegue que han tenido. Hoy día estamos acá en este sector con cerca de 150 o 200 voluntarios de tres grandes instituciones entre IHUB, Techo y ADRA, que nos estamos coordinando súper bien. Acá se están los chiquis dividiendo por distintas zonas, donde más se necesite, donde más haya que acarrear escombros según la capacidad de cada uno. Aquí estamos primero, y tenemos 100 más chiquillos que estamos desplegando a otro sector, para no sobrecargar uno de gente, de vehículos, de herramientas. Estamos ahí coordinándonos en dos grandes sectores hoy día. Ignacio, una pregunta que cae de cajón con lo que comentábamos recién, hubo un derrumbe hace pocos minutos atrás, personas atrapadas adentro que afortunadamente no tuvieron lesiones, pero ¿cuál es el llamado también que hacen ustedes a juntarse primero con ustedes como techo para poder venir a ayudar y no subir directamente? Claro, nosotros, por ejemplo, el día de hoy convocamos a la Quinta Vergara, ahí trasladamos a los chicos a Jonathan Araya y ahí hacemos toda una inducción. Agarramos el grupo completo, definimos los jefes de cuadrilla, muchos basados en su experiencia, otros quizás porque llegaron y son bomberos o con capacidades, y le hacemos inducciones de trabajo en emergencia. Qué cuidados tener, que si bien venimos a hacer una labor enorme, no somos superhéroes, no hay que estar arriba de un poste bajando algo, y que hay que promover el autocuidado. Muchas de las personas que finalmente son atendidas por lesiones no es por el incendio en sí, es por este trabajo posterior. Entonces promovemos mucho el autocuidado en todo sentido, en el sentido de lo físico, también lo emocional, cómo estar acá, estar viendo el desastre que quedó, te puede pegar, entonces estableciendo puntos donde sentarse, conversar y, por supuesto, trabajar. Muchas gracias Ignacio, Ignacio Valenzuela de Techo Chile, que nos estaba comentando respecto a la situación que están viviendo los voluntarios aquí arriba en Siete Hermanas. Sí, Fernando Huérquez, si me puede acompañar a este sector de acá para poder mostrar, porque también está funcionando el registro civil. Muchachos, hay cinco puntos en total aquí, en la parte alta de Viña del Mar, que están funcionando. ¿Por qué? Porque se van a entregar beneficios de parte del gobierno, del Estado, y es importante que tengan el documento. Muchas personas lo perdieron, y en este punto, por ejemplo, está Chile Atiende y el registro civil. Se puede sacar la cédula de identidad sin costo alguno. Ojo, había algunos patudos que nos comentaban que estaban pidiendo el pasaporte. Eso sí que no. El carnet de identidad y otros documentos que son bien relevantes. Así que aquí hay un dato importante. Cinco puntos en la parte alta de Viña del Mar para poder hacer estos trámites importantes, Priscila. Excelente, sobre todo porque hay muchas personas que perdieron su documentación y para acceder a los beneficios, a toda la ayuda estatal, se requiere precisamente ese documento. Es muy relevante, como dice tú, siempre hay alguno que se quiera aprovechar de la situación. Solo el carnet de identidad es lo que se está obteniendo en este minuto con esta oficina móvil del registro civil. Exacto. Y aquí está también para poder efectuar donaciones. Lo ve usted aquí en la pantalla. Techo Chile, el RUT y la cuenta corriente del Banco Santander, 14202-0. Sí. Ahí está el correo electrónico también para que usted haga llegar... Es una formalidad como para hacer llegar el depósito, digamos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que además es súper importante aprovechar la tecnología porque lo que vemos también ahí es el código QR. Yo estaba aquí escaneando el código QR y te lleva directamente a la página de Techo y aparece toda esa información para que la puedan tener rápidamente en su teléfono y así poder aportar. Gabriel Alegría, qué importante es lo que dicen además desde Techo porque quienes quieran ayudar definitivamente pueden hacerlo en coordinación con Techo y así por supuesto que la ayuda es mucho más efectiva, es más eficiente. Es mucho más eficiente, Pri, así que si usted quiere aportar de manera anónima, como ciudadano, común y corriente, hágalo, pero hágalo en los conductos regulares para evitar estos problemas que estábamos viendo recién. Hay alguien más que también está aquí, está desde el viernes aquí en el sector de Viña del Mar, alcalde Rodolfo Cártel de la Florida. Le quiero agradecer también el tiempo para poder conversar con nosotros mientras nosotros nos movemos porque aquí se está moviendo muchísimo y por temas de seguridad tenemos que ir moviéndonos. Pero, alcalde, usted hizo también una importante ayuda del día de hoy a la ciudad de Viña del Mar. Hola, un saludo al estudiante. Hola, alcalde. Con un poquito de delay acá. Estábamos con las ganas de venir a ayudar, hablamos con la alcaldesa Ripamonte, apenas supimos la tragedia, nos pusimos de acuerdo la mañana para ordenarnos. Nos hizo una petición... Espéreme, chiquillos, que está un poco desordenado acá, nos vamos a seguir corriendo para poder tener un mejor punto. Pongámonos acá en la vereda mejor, chiquillos. No, hasta acá, por la señal. Por la señal no podemos ponernos allá. Vamos a seguir con esta transmisión en vivo de Viña del Mar. El clásico del vivo. No hay otra razón, alcalde. Bueno, la cuestión es que la alcaldesa nos pidió ayuda, nos pusimos a disposición de ella, un esfuerzo transversal en nombre de los vecinos de la Florida. Partimos primero trayendo todas las maquinarias. Trajimos 75 funcionarios, maquinaria pesada. Nos hicimos cargo de la zona cero, lo que hoy día es el sector de la Loma. Y la verdad que nos encontramos con la tragedia más grande, ahí es donde se ha producido mayor daño. Hoy día deberíamos terminar ya de limpiar todo el sector. Y además empezamos a instalar las 10 primeras viviendas que nosotros le hemos donado a Viña del Mar, que son viviendas prefabricadas de origen canadiense. Porque la idea es que haya una vivienda definitiva, de buena calidad. Y la primera es la señora María, que en su terreno vamos a poder entregarla aquí a la tarde. Una vivienda digna, 36 metros cuadrados, con el mobiliario. ¡Ay, qué tan feliz la señora María! Lo importante esto, y es eso en el estudio también y en los televidentes, mañana pasado vamos a entrar en el ánimo de Año Nuevo. Y la gente se va a empezar a olvidar de esta tragedia. Y lo que no puede ocurrir es que las personas que perdieron sus casas queden con mediaguas para toda la vida. Hay que reconstruir rápidamente viviendas definitivas. Porque Chile no puede olvidar a estos hermanos que han perdido sus casas y entregarles soluciones medias. Y pensando además, alcalde, que a María ya le tocó una situación como esta el año 90, 38, quienes vivimos en Viña, sabemos que los incendios pasan muchísimo, pero usted además quedó contenta porque hasta las plantas le dejaron. Sí, sí, estoy feliz de la vida. Un regalo del cielo. Qué bueno. Porque a mi edad ya no puedo estar ahí pensando cómo lo voy a hacer. ¿Cómo que a su edad se está joven, te estupenda? Según ustedes. Pero mira esa sonrisa. Y sí, la repe, yo creo que esta imagen con la que nos estamos despidiendo ahora, con María sonriendo, es parte de lo que queremos transmitir también. Sabemos que estamos viviendo una tragedia, pero también sabemos que vamos a salir adelante, no es cierto, alcalde, no es cierto, María, porque esa es la idea también. Venir, ayudar y sacar adelante a esta hermosa ciudad de Viña Daniela. Sí, esto es una tremenda señal. Gracias a todos los que han recuperado, que les vaya súper bien. No, y que les vaya usted también, le quede linda la casa, el alcalde de Carter, porque además uno entiende que cuando estamos en medio de una tragedia en un país que ocurren tantas cosas, somos todos unos, y no importa el color político. Exactamente. Y esa unión entre los alcaldes finalmente permite que la ayuda llegue más rápido a las personas. Lo que destacaba la propia alcaldesa Ripa Monti, que alcalde de todos los colores políticos se han puesto a disposición, usted ve ahí el alcalde Carter, que está en las antípodas ideológicas probablemente de la alcaldesa Ripa Monti, pero eso no importa. Eso queda atrás. Los que están al centro son los chilenos que perdieron sus casas, y que es muy bueno que no nos olvidemos de esto. Es cierto, no nos vamos a olvidar, vamos a estar pendientes de lo que pasa allá en Viña del Mar, por más que entremos en ánimo de año nuevo, de vacaciones, todo, no nos podemos olvidar. Un millón de gracias, Gabo. Señora María, felicitaciones. Qué buena noche.